¡Hola a todos! Soy Loiro y bien, como especial 200 vídeos, hoy os traigo algo que os prometí hace bastante tiempo. Sí, hoy os traigo mi setup. Y bueno, vamos a empezar un setup para quien no lo sepa, es enseñaros un poco con todo lo que me entretengo y trabajo en mi habitación. Y bueno, os voy a enseñar un poco, vamos a empezar por la parte tecnológica, qué más os importa. Bueno, tengo aquí mi móvil, vamos a enseñaroslo. No es nada del otro mundo, es Android, Huawei U8650. Y bueno, la verdad es que está bastante bien por el precio que tiene, es bastante interesante. Bien, como os digo, vamos a hacer aquí un plano general, ¿vale? De todo lo que tenéis aquí. Y bueno, os cuento un poco parte por parte. Aquí tenemos la PlayStation 3 de 320 GB. Bueno, ya, qué deciros sobre esta consola, ¿no? Tenemos aquí los dos mandos de PlayStation 3. El mando de la televisión, esta LG, 22 pulgadas, de LED. Bueno, la verdad es que es una calidad excelente. Aquí tenemos los Turtle Beach PX-5, ¿vale? Con su torre, el mixer, me parece que se llama, ¿vale? Como os digo, son los Turtle Beach PX-5. La verdad es que es increíble la calidad que tienen, impresionante. No nos puedo definir de otra manera. Vamos a ver si... bueno, vamos a ser capaces de ponerlos con una mano. Aquí tenéis el router de Jastel. Bueno, la verdad es que va bastante bien. Aquí tenemos la Howpatch HD-PVR Gaming Edition. Tenemos el mixer de los Turtle Beach PX-3, ¿vale? Que los tenéis aquí. Son los que he utilizado para el PC, pero también se pueden utilizar para Xbox y PlayStation 3. Pero bueno, yo estos los tengo para usar en el PC. Y los Turtle Beach PX-5 los tengo para usarlos con la PlayStation 3. Como os digo, bueno, aquí la capturadora y aquí tenemos el PC, ¿vale? Es un portátil, como estáis viendo, un Acer Aspyr 5741 GB. Y bueno, la verdad es que no me ha dado demasiados problemas. Debe tener un año y medio o cosas así. Y la verdad es que, como os digo, va bastante bien para renderizar y eso, digamos, que se comporta bastante. Así que bueno, esta sería la parte quizá yo un poco, digamos, más tecnológica, que más os pudo interesar. Y bueno, aquí está mi silla. La verdad es que muy cómoda, así como acolchada un poco. Y la verdad es que para lo que la uso, está súper bien. Aquí tenemos la cama, donde duermo principalmente. Aquí tenemos una estantería con, bueno, un poco de porterías. Una máscara de los Java Walkers, ¿lo habréis visto? Mis gafas y emblema, ¿vale? La verdad es que bastante chulo. Un gorro de San Patricio, cascos, el mouse. Que no lo uso prácticamente nada. Bueno, con el del PC portátil pues me apaño bastante. Aquí que tenemos, bueno, tonterías, tonterías. Esto de los Chupa Chups. Aquí, bueno, se me va a ver reflejado. Hola, buenos días. Aquí tenemos dentro de esta cajita la PSP, pero bueno, no me ha dado palo sacarla. Aquí un premio literario que gané. Sí. Aquí los juegos, bueno, esto también os va a interesar. Medal of Honor, Call of Duty Modern Warfare 3, FIFA 11, Skyrim, Call of Duty Black Ops, ICO Shadow of the Colossus Classics HD, Modern Warfare 2, Killzone 2, Resistance 3, Motorstorm Apocalypse, Ratchet & Clank Atrapados en el Tiempo, Battlefield Bad Company 2, Red Dead Redemption, Mirror Age, Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, FIFA 09, Darksiders, Heavy Rain, Move Edition y Bioshock 2. Vale, de estos, ¿cuáles tengo sin abrir? Bioshock 2 no, bueno, sin abrir me refiero que quizá le he quitado el plástico. Algunos aún tienen el plástico. Pero vamos, que he jugado una misión o ninguna. Bioshock 2 no he jugado. Darksiders he jugado una misión. FIFA 09 no he jugado. Mirror Age aún tiene el plástico. No sé si se apreciará. Ratchet & Clank aún tiene el plástico. Vale, aquí lo veis. Motorstorm Apocalypse aún tiene el plástico. Resistance 3 aún tiene el plástico. Killzone 2 aún tiene el plástico. ICO y Shadow of the Colossus aún tiene el plástico. Y bueno, los demás sí que ya he jugado. Pero bueno, como veis, el tiempo que tengo es escaso y por lo tanto tengo muchos juegos aún por estrenar. La funda de la cámara, ¿vale? La estoy usando, por lo tanto ahora podéis enseñaros la cámara. Aquí que tenemos unos instrumentos de túnel que me traje en un viaje de hace 2 o 3 años. No, bastante más, pero bueno. Hace unos años. Una de P4 que la usó cuando salgo a correr. Mi cartera. Contrato de Machinima. Y bueno, lo demás ya, pues bueno. Lo típico que se tiene en una habitación, ¿no? Ya sabéis, papeles, libros para estudiar y demás. Y bueno, nos quedamos yo creo con la parte esta que os he contado. Los juegos también puede haber interesado bastante. Pero bueno, yo creo que la parte que más os habrá gustado habrá sido esta con la Playstation, los cascos, los mandos, los juegos, el Howpatch, la tele, el ordenador y los otros cascos. Y ahí veis la luz, ¿vale? Esto demuestra que de vez en cuando estudio, ¿vale? Porque necesito iluminación aquí. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que, como os digo, tenía ganas de hacerlo desde hacía ya bastante tiempo. Pero quizá me faltaba alguna cosa como algunos cascos que no tenía o algo así. Y bueno, yo creo que ahora ya lo tengo prácticamente todo lo que quería. Siempre se puede buscar algo más. Pero ahora mismo si me decís qué más puedo tener, fígmelo en lo que queréis decir en los comentarios. Porque es que ahora mismo ya no se me ocurren nada más. Y llega Los Reyes, ahora yo qué pido, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Darle a like y favoritos. Como no, os lo agradecería mucho en este. Y espero que os haya gustado una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.